Hola, ¿cómo están? Yo soy Darian Rojas y bienvenidos a un nuevo episodio de Glamorama Race. El día de hoy voy a recrear dos looks inspirados en la serie de Euphoria. Escogí esta serie porque me encanta, me encanta la paleta de colores que utilizan, que son colores así muy extravagantes, muy coloridos, muy vibrantes y a mí me fascina eso. Entonces vamos a recrear este look. Lo que necesitamos es una paleta de sombras de color neón. Yo escogí este verde porque me encanta y también vamos a necesitar una brocha pequeña. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a aplicar nuestra sombra en la parte interior del lagrimal, de esta forma, sin tocar la parte del medio. Es muy importante que no la toquen porque es una tendencia nueva que les va a gustar muchísimo. Y ahora continuamos con la parte exterior, de afuera hacia adentro. El resultado de mi primer maquillaje fue un total fracaso porque yo no sabía lo que estaba haciendo, pero se intenta y se hace con amor. Ahora voy a difuminar la parte inferior del ojo y lo voy a hacer con mi dedo para tener un poquito más de precisión. Y para finalizar voy a utilizar esta sombra metálica en las partecitas donde ya me apliqué la sombra. Yo lo voy a hacer con el dedo y voy a hacer pequeños toquecitos y al final voy a quitar las sobras. Y ahora repetimos los mismos pasos pero en el otro ojo. Yo estoy muy emocionada por verlo. Ya quedó listo nuestro look y como recomendación yo les diría que se apliquen unas piedritas debajo del ojo para darle el toque final a este look tan increíble. Ahora vamos a hacer este tutorial pero con tres colores diferentes. Lo que vamos a necesitar para este look es una paleta de colores neón y tres brochitas diferentes. Vamos a aplicar el color amarillo en el centro del ojo. Y ahora con la brocha vamos a difuminar hacia los lados para crear un efecto deslavado. Ahora con el tono naranja vamos a rellenar las partecitas donde no está pintado de amarillo para crear un efecto deslavado mucho más cool. Recuerden utilizar colores más vibrantes para que combinen con el amarillo. Y ahora lo que voy a hacer es que me voy a aplicar el tono rosa para agregarle más profundidad y lo voy a poner arriba del color amarillo. Mi personaje de euforia favorito es Jules porque considero que es una niña sumamente valiente y me encantan todos los looks que ella siempre trae. Y ahora seguimos con el otro ojo y a mí lo que me encanta, me encanta de este look es que lo puedes mantener muy simple o lo puedes intensificar de la manera que más te guste. Y listo, ya tenemos nuestro look final y para darle el toque nos vamos a poner nuestro labial favorito. Ya estamos listas con nuestro look, déjenme en los comentarios que otro look les gustaría que recreara. Yo soy Darian Rojas, no olviden seguirme en todas mis redes sociales como Darian Rojas C y sigan viendo Glamurama. Bye. Bye.